La presente ponencia tiene por objeto hablar de los retos y perspectivas de la movilidad en Bogotá. La movilidad en Bogotá tiene muchas aristas, pero principalmente la movilidad pretende mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso tiene muchísimos elementos que la componen. ¿De qué vamos a hablar nosotros? ¿En qué está Bogotá? ¿Qué tenemos en Transmilenio? Las principales vías que quedan al occidente de la ciudad no se van construir. Tenemos la avenida Boyacá, una avenida que tiene un ancho enorme, tiene aproximadamente ocho carriles entre los que van de sur a norte y los que van de norte a sur, en el cual se pudiera implementar el sistema Transmilenio de una manera perfecta. En la época de la alcaldía de Samuel Moreno, que recordamos que Samuel Moreno tuvo muchísimos escándalos de corrupción y hoy está preso, Samuel prefirió hacer la avenida 26 que la avenida Boyacá. Eso a pesar de que la 26 transporta entre 6 mil y 7 mil personas horas sentido y la avenida Boyacá estaba destinada a transportar entre 30 mil y 40 mil personas horas sentido, con la salvedad de que costaban exactamente lo mismo, valían exactamente lo mismo. No era necesario en ese momento hacer la avenida 26, pero Samuel Moreno probablemente por temas de corrupción prefirió hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos? Que se atrasó la ciudad en dos ejes viales muy importantes que son la avenida Boyacá y la avenida 68. Hoy el alcalde Peñalosa tercamente insiste en ir hacia el oriente de Bogotá en los sistemas de transporte. ¿Por qué ha pasado que se colapsan las troncales de Transmilenio? Porque claro, todo el transporte, toda la gente se va hacia el oriente de Bogotá para transportarse de norte a sur o de sur a norte. Eso hace que, ¿qué tengamos? Un sistema de transporte que estaba diseñado para tener 6 personas por metro cuadrado. Hoy alberga 8 personas por metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a necesitar más articulados. Y cuando necesitamos más articulados, ¿qué pasa? Que empieza a haber trancón de Transmilenio. Entonces, hoy Transmilenio, que antes era un sistema rápido, ha dejado de serlo. Está rondando los 12 kilómetros por hora cuando estaba pensado para 27 kilómetros por hora en velocidad. Entonces, tenemos un colapso del sistema porque no se terminó en la avenida 68 y la avenida Boyacá. Entonces, claro, necesitamos hacer la avenida 68 y la avenida Boyacá. Y tenemos un reto que ya no es mandar más buses, sino hacer más estaciones de Transmilenio. ¿Para qué? Para que se redistribuya la carga de personas en diferentes estaciones y eso permita mejorar la movilidad de los articulados. ¿Qué ha pasado con el tema del SITP? Ha habido un incumplimiento sistemático del distrito. El sistema SITP pretendía reemplazar los buses tradicionales, el tradicional ejecutivo y el cebollero. Estos buses tradicionales, pues, en el año 2003 tenían aproximadamente 19 mil unidades, eran 19 mil buses. Al año 2009 ha disminuido eso a aproximadamente 4 mil 500 buses. Esa disminución se iba a hacer gradualmente a la implementación del SITP, pero les tengo unas cifras. Por ejemplo, el operador Transit tenía proyectado tener para la localidad de Usme 720 buses. Hoy tiene 194 buses. El operador Coobus para la localidad de Fontibón tenía proyectado tener 912 buses. Hoy tiene cero buses. Cero. El operador Zuma para la localidad de Ciudad Bolívar tenía proyectado tener 708 buses y hoy tiene 393 buses. Entonces, ¿qué hay? Una proyección total de 5 mil 475 vehículos que tenía que tener el Sistema Integrado de Transporte Público SITP y hoy tiene 1 mil 403 vehículos. Es decir, tenemos el 26% en operación, contamos con un déficit del 74% de buses y ¿qué ha generado eso? Pues que como le quitaron a la gente el bus tradicional, implementaron el SITP, pero como el gobierno no le cumplió a los operadores y no tiene hoy los buses, entonces ha proliferado los sistemas piratas de transporte. Entonces, ha proliferado el mototaxismo. Han proliferado los jeeps o las van que parquean en cualquier lado, en cualquier localidad, por ejemplo en el barrio internacional en la localidad de Fontibón, para transportar personas porque el Estado no está dando alternativas de transporte a lo que en su momento quitó. ¿Y a qué nos estamos enfrentando con eso? A demandas millonarias. El gobierno de Peñalosa y el gobierno de otros no quisieron en su momento cumplirle a los operadores y por lo tanto hoy tenemos un sistema que está quebrando, que la gente no lo usa porque obviamente no le sirve en muchas ocasiones. Hay otros lados donde sí, pero en estos casos concretos no. Y obviamente pues un atraso en los sistemas multimodales, porque Transmilenio es una cosa, el metro será otro tema, pero Bogotá no es una ciudad como Nueva York, que es una ciudad plana. Bogotá es una ciudad llena de montañas. Entonces nosotros necesitamos un sistema de transporte que coalimente los sistemas robustos. Y eso es el SITP, eso es el cable aéreo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el tema del metro? Hoy hay un debate gigantesco sobre si el metro aéreo o el metro subterráneo, el polo acaba de demandar la posibilidad de que se haga un metro aéreo. Tenemos más de 14 estudios de metro en la ciudad de Bogotá. Mi abuelo me mostró en algún momento un recorte de periódico del año 50, donde decía Bogotá tendrá metro en tres años. Estamos en más allá del año 50, mucho más allá del año 50. Entonces, han pasado décadas y décadas y no tenemos metro. El metro aéreo y el metro subterráneo ambos tienen ventajas y desventajas. Uno puede verlas en el ejemplo de Ciudad de Panamá y Ciudad de Quito. Ciudad de Panamá tiene un metro aéreo. Ciudad de Quito tiene en su implementación en este momento el 20% del metro subterráneo. Digamos, los metros subterráneos tienen muchos sobrecostos que generalmente no se tasan al principio de la proyección de los estudios y los metros aéreos generan suburbios por mal sonido. Generan zonas oscuras y generan zonas peligrosas. Claramente para Bogotá tener un metro aéreo es mucho más económico y fácil de realizar que tener un metro subterráneo. Pero tener un metro subterráneo generaría unas zonas seguras que en Bogotá son absolutamente necesarias. El debate está planteado. ¿Qué es lo que necesitamos? Metro. Aéreo o subterráneo, cualquiera. Pero metro. Pero ya. Porque no podemos seguir al vaivén de las voluntades de los políticos de Bogotá de que como este proyectó el subterráneo, entonces este hace el aéreo y como este proyectó el aéreo, entonces el siguiente era el subterráneo. No. Lo que necesitamos es metro y metro ya. Ahora, Bogotá es ciudad mundial de la bicicleta. Sí, Bogotá tiene más de 800 mil viajes diarios en bicicleta. Sí, Bogotá tiene más de 540 kilómetros de ciclorrutas. Pero quiero evaluar cuáles son las verdaderas condiciones que tiene el ciclista urbano para transportarse en bicicleta en Bogotá. Primero quiero decirles que los primeros ocho meses del año 2018 se robaron más de 4.011 bicicletas en la ciudad de Bogotá. Pero miren esta data que tenemos de 2016, 2017 y 2018. En febrero del 2016 se robaron 237 bicicletas. En febrero del 2017, 304. Y en febrero del 2018, 621. Miremos el mes de marzo. En marzo de 2016, 243 bicicletas. En marzo del 2017, 318 bicicletas. En marzo del 2018, 671 bicicletas. Miremos el mes de julio. Julio de 2016, 160 bicicletas. Julio de 2017, 365 bicicletas. Julio de 2018, 801 bicicletas. Es decir, nos estamos enfrentando contra un robo en masa de las bicicletas en Bogotá. Entonces no tenemos condiciones de seguridad para el ciclismo urbano. A las mujeres les da mucho miedo andar en bicicleta. Necesitamos condiciones de seguridad para los ciclistas urbanos en Bogotá. Mejorar la iluminación. Pero además necesitamos mejorar la calidad del aire. Bogotá fue declarada en alerta naranja y alerta amarilla en ciertas zonas de la ciudad. Un ciclista urbano que sale a trabajar físicamente con su bicicleta para transportarse y está respirando el equivalente a una o dos cajetillas de cigarrillo diarias por la contaminación de Bogotá. Eso no es posible. Eso es un despropósito. Necesitamos mejorar la calidad del aire en Bogotá. Para eso necesitábamos que el alcalde Peñalosa adquiriera la flota de buses eléctricos a propósito de la renovación de la flota que tuvo que haberse hecho pasados los 20 años pero desafortunadamente compró tecnología obsoleta para la ciudad. Tecnología obsoleta en Europa que la vende acá como si fuera lo máximo pero nosotros necesitábamos los buses eléctricos. Necesitamos trabajar en mejorar la calidad del aire en Bogotá. La avenida longitudinal de Occidente ¿qué la necesitamos? Por supuesto que la necesitamos. Va a ser el corredor occidental que va a permitir desembotellar Bogotá porque todo el transporte pesado va a ir por la avenida longitudinal de Occidente. Ese es uno de los grandes problemas de movilidad en Bogotá que cualquier camión para entrar o salir de Bogotá tiene que entrar o por la avenida Villavicencio o por la 13 y salir o por la 80 y salir por la Autonorte. Entonces eso hace que el transporte pesado tenga que andar por los mismos corredores de los vehículos particulares, de las bicicletas, de los buses, etc. Entonces necesitamos la avenida longitudinal de Occidente. Peñalosa en su primera alcaldía hizo los estudios de la LO y ahora está volviendo a hacer los estudios de la LO. O sea, vamos dos estudios de la LO. lo que necesitamos es que se haga la avenida longitudinal de Occidente. Que no nos pase lo del metro, que lo reestudiamos una y otra vez sino que efectivamente se haga la avenida longitudinal de Occidente. Tenemos el tema del cable aéreo. Se inauguró el cable aéreo de Ciudad Bolívar, un cable aéreo que va desde el barrio El Paraíso hasta la estación de Portal Tunal que es maravilloso porque le ha quitado tiempos de viaje hasta de 40 minutos a las personas de la localidad de Ciudad Bolívar. Se inauguró con bombos y platillos, pero necesitamos que se haga también el de la localidad de San Cristóbal. Recuerden que la localidad de San Cristóbal como Ciudad Bolívar son localidades montañosas. Había un proyecto que pretendía que se hiciera desde el parque Entre Nubes hasta la estación de Transmilenio del 20 de julio. Entonces, que eso sea una realidad y que tengamos también cable aéreo para la localidad de San Cristóbal. Empieza a generarse un sistema multimodal de transporte que tendría Metro, Transmilenio, sistema integrado de transporte público, SITP, cable aéreo y obviamente la bicicleta como el sistema principal de alimentación de todo el sistema de transporte público. Por eso también necesitamos un sistema público de bicicletas como el que hay en grandes ciudades como Nueva York. Usted la saca de un sitio y la lleva al otro y paga una anualidad de 60 mil pesos, 70 mil pesos que sería espectacular para promover el uso de la bicicleta con los condicionantes anteriormente descritos. Y el tema de densificación urbana. Este tema de densificación urbana es un tema súper importante porque nosotros necesitamos descentralizar Bogotá. Esa es una de las primeras perspectivas que necesitamos. Disminuir esos 12 millones de viajes que tenemos en diferentes medios de transporte haciendo que en las localidades existan ciudadelas locales. Es decir, una localidad como Kennedy que tiene un millón 250 mil de habitantes que tenga todas las condiciones de ciudad para que la gente no tenga que salir de Kennedy a estudiar, ni a trabajar, ni absolutamente nada sino que tenga todas las condiciones de habitabilidad. Recordemos que Kennedy por ejemplo es una localidad que podría ser de la dimensión de dos veces Bucaramanga, el mismo tamaño de Barranquilla. Entonces no estamos hablando de agrupaciones de barrios sino de ciudades como tal que requieren condiciones para que la gente deje de transportarse por fuera de la localidad. Así que tenemos que descentralizar Bogotá. Evidentemente tenemos que terminar Transmilenio, lo proyectado en la avenida Boyacá y en la avenida 68. Mejorar la infraestructura para bicicletas, yo creo que lo de los carriles propios para bicicletas es supremamente importante y en algunos lugares para cuidar la integridad del ciclista, carriles aéreos como existe en Europa que facilita que el ciclista no esté cerca al vehículo particular, a los camiones y a los buses que es tan peligroso. Por supuesto trazar la primera línea del metro, si el alcalde Peñalosa deja contratado eso, la siguiente alcaldía tiene que conseguir, tiene que seguir con esa ruta tal como hizo Medellín, trazó su primera línea de metro aéreo y luego esa línea la alimentó con todo un sistema multimodal que hoy ha sido ejemplo para muchos lugares del mundo y por supuesto la realización de la avenida longitudinal de Occidente. ¿Cuáles son los retos entonces? Primer reto, cumplimiento de los planes de desarrollo. ¿Por qué tenemos este atraso en materia de movilidad? Porque los alcaldes le han metido política a grandes planes de desarrollo. Necesitamos que lo que proyecte un alcalde tenga continuidad en las siguientes administraciones independiente de la afiliación política. Ha sucedido tanto con la derecha como la izquierda en Bogotá. Cuando la izquierda hace una cosa, la derecha no la continúa y cuando la derecha hace algo, la izquierda no la continúa. Necesitamos planes y proyectos que se ejecuten pensando en la ciudad y no en la politiquería. Terminación del sistema Transmilenio, mejoramiento de la cultura ciudadana frente a los temas de movilidad. Necesitamos gente que entienda que ser culto es ser amable con el otro, darle la posibilidad de entrar para luego salir, etcétera, hablando de Transmilenio. Fortalecer los modos no motorizados y generar infraestructura diferente para el tema de bicicleta. Por supuesto, combatiendo el tema de los colados en Bogotá, que es un desfalco para el sistema Transmilenio y que no ha permitido que el sistema se robustezca. Entonces, esto es, yo amigos los invito muy cordialmente a que me sigan en mis redes. Yo soy arroba Julián es Bogotá, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram y que estemos hablando sobre estos temas de movilidad. Esto tiene muchos retos, va a mejorar la condición de vida de toda la gente en Bogotá, si nosotros somos capaces de exigirle a esa clase política que ha sido ajena a esto y que cumpla los planes plurianuales de desarrollo. Muchísimas gracias, amigos, por escuchar esta ponencia.